12,7,1, 96 millas, parece que lo setearon y le buscaron el plan B, el A nos resultó, vamos plan B rápido, vamos adelante, vamos arriba, vamos adelante, atención en el área de los pits, segundo derrota eliminatoria de la categoría full track, únicamente solicitando la presencia de los full track que ganaron, van a pasar, viene ahora, adelante, uno número de los 60 pies, en 13,34, a 105 millas para el año, y nos vemos en el próximo, un segundo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!